Siguen los trabajos y las operaciones de rescate en los lugares más remotos de la zona serrana. Hoy se informó que el número de muertos aumentó a 37, con ello suman 51 los muertos con los 13 de Veracruz y el de Hidalgo. Vamos a regresar esta noche a Huachinango, en Puebla, con Antonio Morán de la red de corresponsales de Noticieros Televisa. Antonio, buenas noches, adelante. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, pues diferentes y tristes historias continúan escribiéndose tras la tragedia que ocurrió el pasado fin de semana aquí en la Sierra Norte de Puebla. Estos son algunos casos de la localidad de Papatlatla. La comunidad indígena de Papatlatla es otra de las juntas auxiliares de Huachinango, Puebla, que resultó severamente afectada por deslaves y derrumbes que provocó la tormenta tropical Earth. Aquí, el 90% de la población se dedica a la producción de flores de ornato y a la agricultura. Desde el pasado domingo, las plantas y los sembradíos de maíz y frijol se encuentran bajo toneladas de piedra y lodo. La comunidad prácticamente desapareció por la gran cantidad de tierra que cayó del cerro. Para tener una dimensión de la magnitud que se presentó en el desgajamiento de piedras y enormes rocas aquí en la Junta Auxiliar de Papatlatla, esta es la casa de Yolanda. Las piedras llegaron prácticamente hasta el techo y todo lo demás entró a su vivienda. Fueron los tres que me rescataron y pues yo agarré y ya tuve que aventar a mi hijo para que saliéramos por la parte de atrás. Aquí en Papatlatla había unas 50 casas, 25 sufrieron daños y 5 quedaron enterradas. Isidra tiene 32 años de edad, vive en la colonia La Mesita con su esposo y sus cuatro hijos. Ella se salvó de milagro pues quedó atrapada en su casa que fue cubierta por toneladas de lodo. Ya no pude salir, algo me golpeó y me caí. Bueno, ya perdí el conocimiento ahí. Me tapé de lodo porque tenía yo todo encima. Y yo a mi esposo que yo quedé atorada de esta parte para arriba, quedé atorada. Y no podía yo mover y se me empezó a meter el lodo. Desde hace cinco días, mujeres, hombres y niños de Papatlatla, con la ayuda del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, limpian sus casas, la escuela y calles e intentan reconstruir lo poco que quedó. Aquí, también colaboran para encontrar a doña Ofelia, una señora de 70 años de edad que vivía sola y está desaparecida. Entró a su casa antes de que hiciera el impacto en su casa. Entonces, cuando el lodo y la piedra hizo el impacto en su casa, la persona todavía logró entrar a su casa, pero ya no salió. La señora Ofelia es la única persona reportada como desaparecida en Papatlatla, pequeña comunidad indígena de la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, Joaquín, así es como cientos de sobrevivientes, a pesar de haber perdido absolutamente todo, hoy tienen el consuelo de permanecer con vida. Así es, gracias Antonio. Antonio Morán de la red de corresponsales de Noticieros Televisa desde Huautzinango, en Puebla.